Sí, a la mañana cuando despierto los nenes para ir al colegio, me dice el nene más chiquito que sale para afuera, mami le voy a dar el agua a los perritos y le voy a poner la comida en su fuentecita. Y empezó a llamarlos, a llamarlos y se encontró que los perros venían, la mayoría baboseados, vomitando, con sangre. Y bueno, cuando quisimos acordar, fue uno, otro, 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 así se sucedieron. Encontramos cinco perros. Encontramos todos. Envenenados. Todos envenenados, pobrecito. Hay cuatro que fallecieron, hay uno que está... Cuatro que fallecieron y el otro está agonizando, ya está la última, pobrecito. Yo quiero que esto se haga justicia, basta con el tema de los animales, que en todos lados se escucha que están matando perros, matando perros, qué sé yo, que se haga justicia. ¿Todos los perros son tuyos? No, 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 no. Tres míos y los otros dos son del vecino. Sí, sí, sí. ¿Están en la calle ellos permanentemente? Sí, los del vecino están en la calle, hay una perrita ahí que tiene como 6, 7 cachorritos ahí en estos momentos, que la perrita, la madre está ahora babosa, no sé lo que irá a pasar también, pero... Y bueno, yo intenté de llamar al canal o la llamé a policía, todo, y bueno, que alguien se haga cargo de esto, que se haga justicia, por favor, porque es una crueldad, porque mi bebé... ¿Había recibido, digamos, algún pedido de algún vecino en cuanto a que los perros molestaban o algo así? Sí. Más allá de que, por supuesto, nada justifica lo sucedido. Yo no voy a dar un nombre, pero sí hay vecinos que... A un vecino que le molestan los perros, que siempre está tirándole palos o golpeándolo. Y bueno, hace 15 días también le mataron los perros acá a la vecina de acá al lado también, ¿viste? Pero, qué sé yo, que se haga justicia y que se vea, no sé. Claro, pero el problema es no solamente la crueldad contra los animales, sino también el riesgo para los seres humanos, para los chicos. Yo porque tengo a mi bebé de 10 meses que anda gateando todo el día acá en la esquina, en cualquier momento se larga a caminar y si por ahí me llega a tocar cualquier cosa y se lleva la boca, yo no voy a llamar a un canal 4. Yo te soy sincera, yo tomo mano... Justicia por manos propias, justicia por manos propias, porque eso no puede ser. No voy a esperar que tener un hijo que se me muera, que los diablos. Hay un perrito que está agonizando, decías. ¿Has pedido ayuda veterinaria? Sí, ya fueron los nenes hasta la señora del viejo lobo, a los Susana, pero no la pueden ubicar. Vino los chicos de patrulla rural que llamaron, que ya venían y bueno, todavía no apareció nadie.